Atención Venezuela, noticia de última hora. Nos estamos muriendo de hambre, el mensaje a Nicolás Maduro de parte de militante de la Reserva Activa. Aquí le tenemos el audio, como siempre, en su canal favorito, Noticia de Impacto. Así que escuchen el audio y juzguen y comenten lo que acaban de decir estos militantes. Miugas, sobrevivientes con derechos, estamos enviando un mensaje al señor Presidente de la República, al Ministro de la Defensa, que se nos sea devuelta nuestra bienestar social, como dice la Ley Orgánica Misión Negro I. Señor, señores, en estos momentos se nos están muriendo nuestras viudas. No tenemos con qué enterrarla en la Reserva Activa. En este momento no tenemos nada, no estamos muriendo de hambre. Le hacemos un llamado a toda la Reserva Activa de Venezuela, que levante su voz, señores, por todo lo que estamos padeciendo. Esto fue lo que le estuvieron diciendo estos militantes de Reserva Activa a Nicolás Maduro y Padrino López. Espero le haya gustado el video, que Dios le bendiga. Y así como le digo siempre, no olviden suscribirse, darle like, comentar nuestro video. Para de esta forma estar llegando a más seguidores. Dios le bendiga.